Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre por este hermoso amanecer. En este nuevo día me pongo en tus manos para que me protejas de todo mal. En tus manos pongo mi vida y la vida de mi familia. Gracias por tus muchas bendiciones y tu gran amor. Señor, en este momento te entrego mi vida y mi corazón. Haz en mí tu voluntad. Gracias Señor por regalarme este día. Que esta mañana sea de bendiciones. Que tu luz llene mi vida. Gracias también por las bendiciones que me has dado en el pasado. Por las pruebas superadas y porque hoy es un día bueno. Quiero vivirlo con valentía y fuerza. Gracias por la bendición de la vida. Y por dejarnos tenerte conmigo y con toda mi familia. Señor Jesús, te pido que en este nuevo día renueves mi ser. Para no dejarme abatir. Limpia mi interior para perdonar a los que pudieron haberme herido. Reconozco que estoy lejos de la perfección. Por lo que te pido también me perdones los muchos errores que siempre cometo. Gracias papito Dios por este nuevo amanecer. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy Virgen pura. Y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada. Mi alma volverá segura. Dulce Madre no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes. Y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu bendito manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos.